Bien, a ver, para hoy el día va a estar tranquilito nomás, con calor evidentemente, y con una nubosidad variable. Pero para mañana sí va a estar interesante como para quedarse dentro de la casa, porque aparte vamos a tener vientos fuertes y lluvias, así que desde tempranito, entre las 7 y las 8 de la mañana, va a entrar un frente frío del sector sur, con ráfagas que podrían estar entre los 70 y 78 kilómetros por hora, así que bastante fuerte, un poco más fuerte de lo que tuvimos los otros días. Y aparte de eso vamos a tener lluvias que no van a ser muy significativas, exceptuando a que las lluvias pueden llegar a ser puntuales. Lo más significativo o severo es más para el noreste de la provincia de Córdoba. Bien, bien. ¿El domingo, Rafa? El domingo va a estar estable, algo nuboso, temperatura una mínima de 10 y una máxima de 25, tranquilo, viento del sudeste que rota el noreste, y después el lunes y el martes está algo inestable, pero las temperaturas van a empezar a subir un poco, y llegando capaz que al día jueves a los 35 grados. Bien, bien. Bueno, o sea que los que tenían planes para el sábado van a tener que cambiar, o por lo menos... Sí. ¿Sí? Bien. Si quieren jugar el water polo dentro de la casa, estaría bueno. Ahí está, ahí está. Esto va a pasar el sábado. Rafa, muchísimas gracias por la información de siempre, un abrazo y buen fin de semana, ¿eh? Un abrazo a todos, saludos y muchas gracias.